... 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 Recta final del programa, tenemos el estar recogiendo un papel que será querido, es el presidente de los autónomos a nivel nacional, y a nivel andaluz, es Lorenzo Amor, y viene para hablarnos de este tema que nos presenta ya en la voz nuestra queridísima Almudena. Adelante. La crisis económica azota de frente al tejido empresarial andaluz. Los autónomos es uno de los sectores más castigados por la crisis económica. Por si esto fuera poco, el impago de las facturas provoca aún más el hundimiento del colectivo, principal creador de empleo en nuestra comunidad. Y es que 33.000 autónomos cerraron por impago de 570.000 facturas provenientes de las administraciones andaluzas. Además, debido a estos impagos se han visto afectados 92.000 puestos de trabajo en lo que va de año. Desde la Asociación de Autónomos de Andalucía se ha explicado que las administraciones públicas cuentan con 50 días para abanar sus facturas, y que solo el 15% de los autónomos cobran un plazo de entre 30 a 90 días. Un 24% lo hace entre 90 y 180 días, y el 30% lo hace más de un año. Y es que, según el último barómetro publicado, tres de cada cuatro autónomos declaran que su negocio se ha deteriorado en lo que va de año. Siete de cada diez estiman que su facturación no mejorará en lo que queda, y nueve de cada diez muestran su pesimismo ante la situación económica. Respecto a la financiación, esta sigue siendo una preocupación y una necesidad para poder mantener su actividad. Al 40% de los autónomos andaluces se han dirigido en lo que va de año a alguna entidad financiera para solicitar un crédito. La comunidad andaluza ha perdido 648 empresarios entre el mes de agosto y septiembre, lo que deja un total de 471.000. Los trabajadores por cuenta propia consideran que la situación andaluza es todo un recorte social, y que las administraciones que se endeuden más de lo que pueden, tienen que asumir su responsabilidad. Los autónomos andaluces han pedido una reunión urgente con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que aún no se ha producido. Presidente, Lorenzo Amor, presidente de los autónomos, esa reunión no se ha producido, ¿la estás esperando? Bueno, no se ha producido de que el señor Griñán es presidente. Y eso pone de manifiesto el interés que el presidente de la Junta Andalucía tiene con los problemas de los autónomos. Y ya se le ha solicitado en reiteradas ocasiones, pero yo creo que sí, o sea, desde el mes de marzo del año 2009, yo no me reúno con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con todos los autónomos y con todo lo que ha caído. Decía, él se ha reunido con las 40 grandes empresas, con los tractores de la economía, pero no se ha reunido con el carburante, que son los autónomos. ¿Qué pasó de aquella reunión? Yo lo recordaba. Pero es que el presidente de la Junta tampoco ha tenido a bien, pues, tener un cara a cara y hablar con los autónomos y ver los problemas que afrontamos día a día, ¿no? ¿Damos miedo? No, no es que demos miedo. Yo no sé si es que a veces hay pudor. Nosotros hemos tenido hace poco una Asamblea General de ATA, donde yo he sido elegido presidente, y por allí ha pasado el señor Durán Illeida, ha pasado representantes del PNV, ha pasado representantes del UPyD, Mariano Rajoy, miembro de la Comisión Europea. Es decir, el señor Rubalcaba se le invitó y no quiso ir, y el señor ministro de Trabajo también tuvo pudor. O sea, la situación es mala, pero sabemos estar. Sabemos estar. Yo creo que entre todos podemos afrontar, y nosotros tenemos capacidad de poder decir qué soluciones tiene y qué hay que hacer. Hemos participado activamente, hemos presentado 100 propuestas electorales, muchas de ellas van en el programa del PP, o de Convergencia y Unión, o de UPyD, ¿no? Y hemos mantenido encuentros con ellos, el señor Griñán y los representantes. ¿Por qué estos desencuentros con el Partido Socialista, con sus representantes? ¿Por qué? Yo no lo sé en estos momentos, y hablo no del Partido Socialista, que si hay reuniones, hablo concretamente con el presidente de la Junta. También hay reuniones en el ámbito de la Consejería de Empleo, ya faltaría que no hubiera reuniones con la Consejería de Empleo. Pero si es verdad que hay en estos momentos problemas que están afectando diariamente a los autónomos, la cifra es llamativa, ¿no? 40.000 autónomos se han perdido desde el inicio de la crisis en Andalucía. O sea, 40.000 autónomos, que aunque parezca así poco, son todos los autónomos que hay en la provincia de Córdoba. Es como si hubieras perdido los autónomos de una provincia, el doble de los que hay en Jaén. Cuando hablamos de 40.000 autónomos, hay que sentarse y ver las cifras... Últimamente no hemos acostumbrado a que no suenen, ¿no? Los 40.000 autónomos son todos los autónomos que hay. ¿A qué medias de empleados por autónomos? Andalucía, lo que hay que ver es la realidad del tejido empresarial, ¿no? Cuando hablamos de Andalucía, de empresarios, empresas, en Andalucía el 54% de los empresarios no tienen trabajadores. Y el 85% de los empresarios en Andalucía tienen entre 0 y 3 trabajadores. El 99% de los empresarios en Andalucía tienen menos de 9 trabajadores. O sea, esa es la realidad, ¿no? Por eso yo muchas veces digo, a mí me parece muy bien, la presencia sindical en ese 99% de la empresa es nula, no existe. O sea, a mí me parece muy bien que en la concertación social estén unos señores sentados y hablen. Pero a lo mejor no está la realidad del tejido empresarial y la realidad de lo que necesitamos, ¿no? Porque yo no tengo las mismas necesidades que Visteón, ni el comercio, ni el taxista, ni el transportista, ni el hostelero. O sea, fíjese usted, fijaros que ahora cuando hablan muchas veces los políticos hablan de reducir el impuesto de sociedades. Pero es que los empresarios en el sistema tributario que menos tributan en el impuesto de sociedades, donde más se tributan en estimación directa o en módulos. Que hay un millón de autónomos, ¿no? Bueno, por suerte Rajoy ha dicho que va a revisarlos, ¿no? Entre otras cosas, porque hay un millón de autónomos que tributan en el sistema de módulos que están pagando los mismos en 2011 que en 2007. Cuando en 2007 las mesas de las cafeterías estaban llenas y en 2011 las mesas de las cafeterías están vacías. Están vacías. Pero usted decía lo de la media porque detrás de ese cierre de 40.000 autónomos hay dos empleados de uno, tres de otro, cinco de otro, uno de otro. Es evidente. Y ahí es donde está la tragedia. Ahí es donde está. Por eso yo no salgo todavía de mi sorpresa de lo que has dicho de que desde el año 2009 no hayáis tenido reuniones con la administración. No, pero con el presidente del gobierno sí ha habido reuniones con el Ministerio de Trabajo, ha habido reuniones con la Consejería de Empleo. Pero, vamos a ver, yo la última reunión que tuve con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue porque estábamos en puerta de una manifestación, concentración en Madrid. Fruto de aquella concentración o manifestación fue la ley de morosidad, fue la línea ICO, etcétera, etcétera. Y el presidente del gobierno nos recibió para intentar parar aquella manifestación. No lo consiguió y después de aquello no nos ha vuelto a recibir. Sin fado. De todas maneras, sí es cierto que en esta legislatura se cambió la ley de los autónomos o determinadas prestaciones por cese de actividad, de enfermedad y tal. Y en este momento en Andalucía se está tramitando un proyecto de ley del trabajo autónomo que me parece no os termina de convencer, pero bueno, no se ha terminado de... o se ha aprobado recientemente. Es que me bailan un poco las... José, en el ámbito de la legislación estatal, yo no puedo poner ningún pero en estos momentos a la política de protección social que se ha llevado a efecto. Porque es verdad que hoy, a lo largo de esta legislatura, se han hecho muchas cosas y muchos avances en el Parlamento. En el Parlamento. Verdad que el Partido Socialista lo ha llevado al Parlamento, el Gobierno Socialista, pero luego casi todo se ha modificado y mejorado gracias al amplio consenso que ha habido en las fuerzas políticas en el Parlamento. Así que en la política social yo no puedo poner ningún pero, la puedo poner en la política económica. Y en el ámbito de Andalucía, pues se ha puesto en marcha una ley que está ahora mismo en el Parlamento, ¿eh? Está tramitándose en el Parlamento. Es una de las excusas, perdona, Lorenzo, que ha puesto el Iñán para agotar la legislatura. A aprobar la ley de los autónomos. Yo creo que en estos momentos no es momento de diseñar propuestas. Es verdad que es necesaria una ley, pero en estos momentos lo que hay que hacer es acometer medidas. No diseñar. Los diseños ya son de otra época. En estos momentos lo que hay que acometer medidas. Si se quiere una ley del autónomo, lo primero que hay que hacer es sentarse el presidente de la Junta con los autónomos y decir qué es lo que hace falta, qué es lo que tenemos que hacer. Yo, repasando el programa electoral del Partido Popular, donde hay muchas medidas para autónomos y para pymes, yo tengo que decir que algunas de esas medidas están plasmadas en un acuerdo que se firmó en Moncloa el 5 de mayo del año 2009. Lo que pasa es que no se ha hecho nada. No se ha llevado efecto. Pero lo del IVA, cambiar el sistema de vengo al sistema de cobro, es decir, que se pague el IVA cuando se cobre la factura. Yo eso lo he firmado en Moncloa el 5 de mayo del 2009. Lo que pasa es que no se ha llevado efecto. El que se va a adecuar los módulos a la nueva realidad económica por el que tributa un millón de autónomos, yo lo he firmado en Moncloa el 5 de mayo del año 2009. No se ha hecho nada. El compensar las facturas con las deudas que te debe, perdón, los pagos del autónomo con las deudas que tiene la administración. Yo lo he firmado eso el 5 de mayo del año 2009. No se ha hecho nada. Digo lo que lleva ahora mismo Rajoy en el programa electoral del Partido Popular. Bueno, Lorenzo, y precisamente como continuación de lo que estaba de mi sorpresa anterior, es decir, o sea, y por qué ese grado de afinidad o de afecto que se ve, por ejemplo, con otros agentes sociales, como pueden ser los sindicatos mayoritarios, Comisión Obrera y UGT, particularmente UGT, no es el mismo con los autónomos, cuando además estamos muy necesitados de que los autónomos permanezcáis ahí y crezcáis, porque es una forma, como estamos viendo constantemente, de generar empleo, porque quien realmente genera empleo sois vosotros, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que efectivamente, además, no solamente generáis vuestros puestos de trabajo, sino una media de en torno a tres puestos de trabajo más, y además, encima, no os deslocalizáis, porque antes hablabas de grandes proyectos industriales, tipo Visteón, Delfi, el que sea. Por cierto, Delfi, que antes lo citabas, llevan cuatro años en formación los desempleados de Delfi, ya se habrán formado extraordinariamente bien. Pero que además, este tipo de grandes proyectos industriales, una vez que ya han conseguido sus subvenciones y no les salen las cuentas o lo que sea, se deslocalizan, se van a donde haga falta, a Marruecos... Levantan la campaña y se van a otro lado. Nosotros seguimos, y los autónomos van a seguir en Andalucía con esta crisis, con la que vengáis y estarán y levantarán la presión de Andalucía. Pero ¿alguna explicación tendrá esa falta de afecto o esa falta de respuesta o ese teneros apartado? Lo he dicho antes, aquí hay una cultura, en una concertación o diálogo social, que tiene unas políticas sociolaborales decimonónicas. No sabemos, partimos de una base, y partimos de la base de que aquí, en las dos tardes que se aprendió la economía, no se aprendió la realidad del tejido empresarial. Y que en este país, el 70%, no hablo ahora de Andalucía, hablo de España, el 75%, es decir, 3 de cada 4 empresas, empresarios, tienen a lo sumo 2 trabajadores. ¿La voz de los autónomos, Lorenzo, se escucha en la CEA, en la Confederación de Empresarios de Andalucía, o no? Sí, yo creo que sí, que se va escuchando, y si no se escucha dentro de la CEA, se me escucha la mía. O sea, que yo, me consta además, soy muy amigo de tanto Santiago como del propio Antonio Carrillo, y, bueno, ellos saben que, a pesar de las diferencias conceptuales que muchas veces hay entre lo que nosotros entendemos por empresarios autónomos y la importancia que tienen que tener los autónomos, hay un grado de trabajo común, porque defendemos prácticamente lo mismo, ellos desde un ámbito y nosotros desde otro. Oye, ¿tenemos un poquito los autónomos complejos de sentirnos de segunda categoría? No, yo creo que no es que tengamos el complejo de sentirnos de segunda categoría, sino que nos han tratado como a las cenicientas de este país. Cuando han llegado las campañas electorales, pues nos han puesto y nos han vestido de largo, pero cuando ha llegado el día que también a la campaña electoral, como a las cenicientas, nos han dejado... Esa es tu labor, supongo, ¿no?, al frente. Bueno, yo intento que todos los días se nos escuche. Oye, quizá a lo mejor, cuando preguntaba Juan Carlos, pues quizá, José Manuel, por eso hay veces que no es cómodo a lo mejor mantener el diálogo constante, ¿no?, porque siempre hay discrepancia o quizá decimos las cosas demasiado claras, ¿no? Sí, porque estamos al cabo de la calle también, yo diría, Lorenzo, porque estamos todos los días batiéndonos el cobre, porque pasamos muchas noches sin dormir, porque estamos muy preocupados. Tal vez sea eso lo que nos mantiene pegados a la realidad. Yo sé que puede molestar a veces las cosas que tengamos que decir, pero es evidente que a los que no le molestan son los autónomos. Pero, curiosamente, decís cosas muy atinadas. Yo tengo aquí, por ejemplo, los datos del último observatorio del trabajo autónomo, que es vuestro, también, precisamente, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, de los datos de septiembre del 2011 son los que tengo, y la verdad es que los datos que estabais dando ya, o las previsiones que teníais de económicas a futuro, pues estabais acertando plenamente. O sea, por ejemplo, decía, el número de desempleados, en 2010, el número de desempleados ha superado los 4 millones. Esa es la pregunta que se le dirige a los autónomos. ¿Cree que seguirá aumentando en 2011? El 80% de los autónomos contestaban que sí. Pero si es que el termómetro, no sé si el autónomo, el autónomo es el termómetro de la economía. Uno cuando se sube en un taxi, el taxista, sabe si hay consumo y si no hay demanda. Y si hay demanda. Uno habla con un agente comercial, y el agente comercial que visita tiendas, que visita negocios, sabe el agente comercial cómo está la demanda. Claro, nosotros sabemos cómo está el crédito. ¿Cómo lo vamos a saber cómo está el crédito nosotros? Si peregrinamos a la entidad financiera solicitada el crédito. Sabemos cómo está la morosidad. Es decir, el autónomo es el que está al día, en la calle, y es el termómetro de cómo está la situación real. Quien no lo sabe, a lo mejor, podrá conocer datos macro, podrá conocer la realidad exterior. Por eso mi queja cuando hablábamos de la reunión, que está muy bien que los 40 atractores de la economía se reúnan, pero que no es solamente los 40 atractores, tiene que ser la economía real. Que a veces, y creo que la esperanza que puede quedar después del 20-N, es que haya un gobierno fuerte, austero. Pero un gobierno con capacidad y que se entre en su agenda política el volver a apostar por la economía real productiva. Que yo creo, y lo digo de verdad, va a ser doloroso el año 2012, incluso medio año del 2013. Pero si de verdad se apuesta por generar confianza, por generar el ambiente en el que los empresarios... Las condiciones, ¿no? Las condiciones en las que los empresarios puedan generar empleo. Si se acaba con la morosidad. Si también se termina y reestructura el sistema financiero. Si se ajustan los gastos para que las administraciones públicas no sigan copando el 70% del crédito en este país. Cuando se dice, ahora hay muchos que apuestan, más inversión pública, oiga, mire usted, más inversión pública significa más deuda para las administraciones públicas, y por tanto menos capacidad de pagar a los señores que se les debe. Pero también significa más endeudamiento y más financiación. Y ese endeudamiento y financiación hace que en estos momentos el 70% del crédito que hay en el mercado vaya a las administraciones públicas, cuyo crédito sube un 5%, pero el crédito privado baja un 35%. Y así es muy difícil. Y así es muy difícil. De hecho los ICOs no, precisamente, nos llegan mucho, ¿no? Tampoco los fondos ICOs, ¿no? Bueno, se puso... El que le toca un fondo ICO es como el que le toca un poco la lotería, ¿no? Estoy en un plato de televisión, pero lo voy a decir delante de un periodista de Onda Cero, ¿no? Se puso en marcha una línea ICO, la línea ICO directo, fruto de los pactos de su urbano. Se ha vendido a bombo y platillo. Ha habido más anuncios en radio, prensa y televisión que el número de créditos ICOs que se ha dado. Se han dado 5.000. Y ha habido más anuncios que los préstamos que se han dado. Y de hecho eso es... Eso es cuando hay alguien también que habla de banca pública. Dice, si la banca pública está. Pero en estos momentos, para obtener un crédito ICO, te piden muchas más exigencias que en el ámbito privado, que en los propios bancos o cajas. Que ya algunos autónomos nos piden hasta la partida de bautismo, ¿no? ¿Es transparente la concesión de esos créditos? Sí, bueno, aparentemente debe ser transparente. Claro, es una casuística, ¿no? Aparentemente debe ser transparente. Lo que pasa es que yo en estos momentos conozco a quién se lo ha denegado, conozco a quién se lo ha denegado y también conozco a quién se lo han dado, ¿no? Y la verdad es que hay veces que se le ha denegado a personas que a lo mejor en algún momento no han tenido la liquidez suficiente, pero precisamente esta línea se ha puesto para eso, para tener liquidez. Pero sí tenían, desde luego, son empresas viables, autónomos, solvente, pero con una falta de liquidez. Los autónomos hay de todo también, somos muchos, quiero decir que hay de todo. Sí, hay autónomos... Muy dispersos y muy heterogéneos. Claro, es que eso es, son muy dispersos, somos además cada uno de nuestros padres y nuestra madre, pero nos han llegado un par de preguntas a través del mail, nuestro mail que aparece en pantalla y que vosotros podéis utilizar, metropolitan.andalucía.gmail.com. Bueno, José Escudero, José, ahora sí, porque el otro día dijimos que hoy viernes íbamos a responder a una pregunta, dice, me llamo Juan, me gustaría, me solucionen ustedes una pregunta. Fui autónomo, por lo que no tengo derecho a desempleo, desde hace ya tres años, que cerró su empresa. Le embargaron la vivienda y encima lo intenta vender, pero no la vende y están esperando, quien se la quiere comprar está esperando a que salga a subasta. O sea, lo que viene a pasar también en muchas ocasiones. Bueno, la pregunta, encima de todo no tengo trabajo y no puedo pasar una manutención a mi ex. ¿Qué se puede hacer en esta situación, yo como autónomo? Bueno, la verdad es que la situación de José no es una situación aislada, es una situación que en estos momentos están viviendo muchas personas que durante un tiempo se les vitoreó porque emprendieron, arriesgaron su patrimonio para montar un negocio. Ha habido un momento en el que se le ha dejado un poquito abandonado y el autónomo cuando cierra, y tal y como están las cosas, es porque no puede más, porque está, como José, atrancado hasta aquí. Y hoy no cierra un autónomo por gusto, parece que se ha buscado un trabajo en otro sitio porque no hay trabajo. Cuando cierra es porque la situación ya es dramática y es un drama familiar, lo decía José. Hombre, por contestarle, la verdad que la única solución que se me ocurre a mí así a corto plazo es solicitar, apuntarse a las listas del paro, que me imagino que estará, y solicitar la renta básica, que es lo único que... Claro. Oye, Lorenzo, ¿y qué pasa con todos esos pagos, esas cuotas a la Seguridad Social después de tantos años? Yo llevo cotizados un montonazo, no sé, 20, 25, no sé. ¿Cuánto tiempo tenemos de paro un autónomo en el caso de que lo solicitemos? Bueno, el paro para los autónomos, que entró en vigor hace un año y ahora, en noviembre, es cuando va a haber los primeros autónomos que disfruten, y eso de disfrutar, entre comillas, de esa nueva prestación, acarrea, como en el régimen general, una cotización adicional. Es decir, en el régimen general, entre lo que paga el empresario y lo que paga el trabajador, la media de cotización es el 7% de la base. En el régimen de autónomos se estableció que el autónomo cotizara un 2,2% de la base de cotización. Estamos hablando prácticamente de unos 18 euros de cotización más al mes. Pero es evidente que se genera el derecho una vez que ha cotizado. Lo mismo que un trabajador asalariado no genera el derecho al desempleo hasta que ha estado un año cotizando. Bueno, es una prestación que para una mejora social, a mí me hubiera gustado que estuviera en mejores condiciones, es decir, que hubiera sido mucho más ambiciosa, pero tengo que decir que con la que está cayendo, con los problemas que hay y en la crisis sacar una prestación de paro para los autónomos, yo me lo califico como una victoria. Además, fue histórico. Es cierto, es una victoria, porque ahora se está hablando de recortar y no de ampliar. Y aquí, en el caso de los autónomos, se ha ampliado la protección social. Hay alguien que, su nombre es José Antonio Arroyo, José Antonio Arroyo Expósito, también autónomo, dice que si eres autónomo y por desgracia sufres una enfermedad y tu médico de cabecera te da la baja, solo puedes estar un máximo de seis semanas, seis semanas de baja, y te llaman para que pases por un inspector médico. Te examina, te dice que lo pasarás, bueno, los informes a un comité de valoración y casi no te dan tiempo a llegar a tu casa cuando el otro día ya tienes que estar de alta, trabajando. Por lo menos eso es lo que te dice este comité médico. ¿Dónde se puede reclamar en el caso de que un autónomo padezca una enfermedad de larga duración, tenga problemas o secuelas físicas en su salud? Bueno, o sea, el autónomo como el trabajador asalariado ya, lo que es las contingencias comunes, están bajo el paraguas de las mutuas, ¿no? En estos momentos lo que venimos detectando es que es cierto que cuando hay una baja por enfermedad, quiere decir que las bajas por enfermedad de los autónomos no existen, o son prácticamente nulas, ¿no? O son reales, reales, reales. Un autónomo no se da enfermo. A mí me decía un día un periodista, dice, a mí me extraña esto que por 100 bajas que hay en el régimen general, hay una en el régimen de autónomos. Dice, pero lo que más me extraña es que una baja del régimen general dura de media 14 días, y la de un autónomo 87 días. Digo, claro, porque un autónomo tiene que estar en el hospital para darse de baja, porque si no... Operado del corazón. No será de baja, ¿no? Por eso hay tan poca y por eso dura... Loreto, hay una campaña publicitaria que se basa en eso precisamente. De telefonía móvil. De telefonía móvil, efectivamente. Alguien que habla con la voz tomada a su cliente diciendo, tengo un trancazo tremendo pero no puedo dejar de trabajar porque soy autónomo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Pues inmediatamente que se cursa la baja, pero eso pasa en el régimen de autónomos, en el régimen general, muchos trabajadores de los que estén viendo el programa saben que también las mutuas le llaman, ¿no? Cuando hay accidentes de trabajo, cuando incluso la maternidad, ¿eh? En el periodo de maternidad, yo mi mujer acaba de tener una niña y cuando ha disfrutado del periodo de maternidad le han llamado las mutuas tres o cuatro veces, ¿no? O sea... Si cada vez llaman más. Es una sensación... Es desagradable, cuanto menos es desagradable, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, el autónomo, la profesión habitual es muy variada, es muy variada. Cuando un autónomo tiene alguna incapacidad ya permanente, pues hay una práctica habitual que es dar la incapacidad parcial. Y la incapacidad parcial es para un señor que tiene a lo mejor un hostelero que tiene un bar, pues le dicen que está incapacitado para hacer esa profesión, pero puede hacer cualquier otra. Claro. Al taxista. Le dan la incapacidad parcial y le dicen que a lo mejor no puede estar cogiendo el taxi, pero puede estar vendiendo cupones. O sea, José Antonio, ¿qué le decimos a José Antonio? Bueno, hombre, hay forma... Habría que estudiar su caso, ¿no? Hay que estudiar su caso y yo lo que le invito a que se dirija a alguna de las sedes de ATA y encantado de tramitarle la queja o la... ¿Estáis en toda Andalucía? Sí, en toda Andalucía. Perfecto. Bueno, nosotros ya vamos a terminar, estamos fuera de tiempo, pero no nos queríamos ir sin poner una fotografía. Me están avisando que hay un... queremos terminar con una sonrisa. Vale, nos la ha enviado... ¿Quién? ¿Quién no la ha enviado, Almudena? Dímelo. ¿Almudena? ¿Estás ahí? No se ha identificado. Vale, es anónimo. Bueno, perfecto. Bueno, pues nos pone que os mando una foto, jamás, tal, voy a interpretar, saludos, tal, no sé qué. La vemos y tenemos al presidente de la Junta. De la Junta, Immanuel Pastrana, ¿no? De UGT, ¿no? Parece, ¿no? Sí, Immanuel Pastrana de UGT, ¿no? Bueno. ¿Es un canto a la amistad? Es una expresión de afecto público, muy bueno, el amor masculino es bonito, como todos los amores, ¿no? Lo que pasa es que quizás lo único relativamente impúdico, extraño de aquí, es esta expresión de afecto que parece demostrar cierta complicidad, ¿no? Entre un sindicato y el presidente de la Junta. Ya lo dice el propio repasador. Pues, retratando este afecto entre seres humanos, nos vamos, nos vamos. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Santiago, compañero. José Luis, como siempre, a tus pies. Don Juan Carlos, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes y todos los días. Eso es. Aquí estamos, Metropolitán Andalucía, Andalucía Debate. Hemos venido para quedarnos y para hablar en libertad y clarito. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Gracias.